Faltan nueve días para la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó. Un joven con muchos deseos de poner su nombre en la historia de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó es Abram Serrano. Analiza a poco más de una semana el evento, la más extrema del país. Es una prueba bastante dura, el que diga que no le da cierto miedo a la hora de la carrera, pues no sería creíble porque es una prueba bastante llamativa. Entonces, pues de ahí, la idea es hacer una buena carrera, ir tranquilo, lo más tranquilo que se pueda, pero no deja de ser una carrera bastante dura. La preparación es fundamental. Las horas de práctica hacen la diferencia, pero de la mano van otros aspectos que también hay que tomar en cuenta para un evento de este calibre. Pues lleva bastante preparación en el sentido de, lleva muchos kilómetros en las piernas, es bastante kilometraje, bastantes cuestas, hasta cierto grado bastante montaña. Hay que buscar bastante montaña, entonces, y alimentarse bien también, e hidratarse bien porque es una carrera bastante exigente, entonces todos los detalles hay que cuidarlos. La noche antes de la competencia tiene algunas complicaciones, por ejemplo, conciliar el sueño. Claro, este, pues obviamente, buscar, este, dormir un poco más temprano, aunque a veces cuesta, cuesta dormir por el mismo nerviosismo de la carrera, entonces, pero igual uno busca acostarse un poco más temprano, descansar bastante, no, este, no hacer mucho desarreglo en ese sentido, y buscar, este, una alimentación adecuada en la cena para que no vaya a afectar en la carrera. Al rival siempre hay que estudiarlo, y más cuando se trata de la mayor altura del país, y este joven lo hace detenidamente, y así trazar la estrategia para buscar el golpe certero y el momento preciso. Exactamente, se hace una estrategia, este, buscando los puntos fuertes y los puntos débiles, entonces, este, se buscan las partes más feas para tratar de, de no verse sorprendido ahí, en el terreno de Chiripó, en las partes más accesibles, más bonitas, este, se busca, este, hacer una buena estrategia para, para intentar, ya sea, un cambio de ritmo, o para intentar, este, algún, algún plan que tenga uno, entonces, este, todo, todo el terreno en Chiripó, y, y días antes, y siempre se, se estudia y se hace una, una estrategia. ¿Y los rivales a vencer? Hablar de, de los fallas, este, montaña es, es otro, es otro nivel, entonces, este, pues, de enfrentarse a ellos, es bastante, bastante complicado, pero, de ahí, dentro de todo, también somos bastante compañeros, bastante amigos, entonces, es, es una rivalidad bonita, entonces, de ahí hay que, hay que, hay que ir a hacer una, 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 a, a, a luchar la carrera, a ver qué, qué se puede lograr. Aunque hay respeto, compañerismo y admiración, la idea es cruzar la meta de primero, y Abraham Serrano lo tiene muy claro. Sí, 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 sí se les puede ganar, este, con una, con una buena estrategia, este, llegando en un día bastante apto, que uno se sienta en condiciones, este, obviamente, teniéndoles el respeto que se les tiene, porque ellos son muy respetables en montaña, pero sí, 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 las posibilidades de, de ganarles, sí, sí existen. Abraham Serrano es otra de las figuras que se presentarán en la edición 29 de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó, un evento que usted vivirá aquí por Televisora del Sur Canal 14, en vivo, desde las 6 de la mañana. ¡Gracias!